Cuando trepo a un escenario ¿Aló? Cuando trepo a un escenario Y me transformo en canción Cuando trepo a un escenario Y me transformo en canción Es pa' dejarte un mensaje Debajo del vacilón Es pa' dejarte un mensaje Debajo del vacilón Todo sube menos en el super 99 Una cuña para Ricardo Ya me tené esta vaina aquí Porque a medida que uno va pa' viejo Se lo veía en la letra En Panamá ya no se puede vivir Porque el gobierno todo lo dejó subir Y si tú haces engago Engago El supermercado Ey No te alcance el billet Ni pa' comprar papel de gusado Como subieron los carros Ahora cojo bus Cada vez que quiero llevar A Miguel Alpush Y no creas No creas que solo fue La carne de res Las alternadoras subieron Su filete después Aumentaron los asaltos Subieron el trago Pa' que alcance el sueldo Chuzo Ey Frey Hay que ser un mago Y si alguien te dice Que él come filete Y chupa puro wiki en las rocas Yo pienso que va Ese man Está trabado en la coca Subieron el cigarrillo Todo Todo lo aumentaron Pero los pantalones Ah Eso sí Nos bajaron Hoy sube el gas Turras Y te dan una excusa Y mañana Chas De nuevo Nos mete en la tusa Treinta centavos Cuesta una pinche taza De café Coño Por eso el pueblo Ya los tres golpes No los ve Pero a este gobierno De cocineros Yo les doy las gracias Por darnos a comer Pan Con coima Y guacho De democracia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Verdaderamente es un placer Verdaderamente es un placer Poder compartir con la gente Que uno quiere Los momentos más importantes De nuestra vida Como es hoy la boda De Jorge Y Milen Espero Que estén disfrutando Del chuping and drinking Y después Opcional para ustedes Es el roshing and touching Yo quiero Yo quiero hacerles Una aclaración El regalo da derecho A guaro A comida Y a baile Esta vaina es extra Es de ñapa Así que cualquier falla De nosotros O mía Que a mí se me olvidan Las letras Pues ustedes no se pueden quedar El mundo está cambiando Los tiempos están cambiando Todo está cambiando Yo no sé usted Pero yo me pregunto Si son los jóvenes O somos nosotros Los que nos estamos ahuevando Oxidando Fren Quedando Yo lo que sí te puedo decir Es que yo veo la vaina De esta forma ¡Gracias! ¡Gracias! Conversando Con un amigo cura Me dijo El mundo es una locura Conversando Con un predicador Me dijo El mundo es cosa de horror Una niñita Que debiera ir a la escuela Tiene ya una hija Como en la telenovela Los jóvenes cogen coca Y van a bailar patatús Y luego muy tranquilos Con la novia para el push Y revolucion Tiene derecho humano 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 No comprendo Dice el predicador Madres e hijas En date Con el mismo señor Madres e hijas Chupando a la par Y al mismo tipo Ailado Quieren levantar Y ahora las hijas Insultan a las madres Y ahora los hijos Ataquiñan A los padres No hay respeto Tampoco educación No sé qué está pasando Con esta generación Revolucion 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 Ya yo no puedo saber Cómo distinguir El hombre de la mujer La mujer Saco y pantalón quiere usar El hombre Sandalia, cartera, licra y collar Y ahora los hombres Se sacan la ceja Y hasta se ponen Un arete aquí en la oreja La mujer Le da diez dolas al barbero Pa' que le corte Como a lo hombre el pelo Y se revolucha 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 Caminando por la avenida central Me sucedió algo fenomenal Caminando por la avenida central Yo vi algo sensacional Yo vi a esta persona caminando Tú sabes cómo es la vaina, ¿no? Y yo venía, dije, admirando Zapatos con tacones Pantalón sin bolsa y sin botones Vaya loco, eh Tremendo cabello Pero qué persona tan bello Pero qué persona tan bello Yo le dije Ay, mamacita Ay, corazoncita Ven acá, por favor Ven acá y conversa Con este chango, mi amor Pero entonces me dijo Por favor Tú lo estás viendo Yo no soy señor Ay, yo soy señor Y revoluchan En el hecho humano Y revoluchan En el hecho humano Y revoluchan En el hecho humano Y revoluchan Muchas gracias Yo creo que esto lo vamos a hacer Como en dos tandas Porque ya me estoy cansando Un trago para los nervios Yo quiero hacerle una aclaración El buffet que ustedes Han entrado ahí Allí no encontraron Jamón serrano Y eso es muy sencillo Porque el que vino de Guatemala Importado Llegó dañado Manso plomo, Fren Yo te voy a decir una vaina Yo te voy a decir una vaina Vaya la máquina El problema que tenemos Nosotros los panameños Es que nosotros Se firma una enfermedad Vizque Vizque enfermedad Higuero lo puede decir Pérdida de la memoria Amnesia precoz Olvido total Crónico Todo se nos olvida Especialmente Para pagar la cuenta Y es muy sencillo Para evitar esa recaída Que uno tiene Yo le voy a aconsejar Un remedio fácil Después de tu desayuno Tú te tomas una tableta Tú sabes de qué De Dignidax De Dignidax Y se acaba la vaina Pero vamos a recordar Para que no piensen Que yo estoy hablando Bullshit Vamos a recordar Un poquito Como dice la frase esa La canción Bueno yo no sé Quien coño lo dice Pero yo sé que es así Recordar es volver A parir Si a ti te voto Tan de dictador Te recibimos con gran amor Emperador, ladrón o asaltante Estás hecho, estás hecho aquí Aquí decimos Pase adelante Como dice nuestro lema Ser promundo y beneficio Cree la gente con razón Coño A que esta vaina es un oficio Me gusta el proceso De Panamá Porque hace mil horas De caridad Viene corazón No es como los de antes Ahora fácil Le damos asilo A cualquier maleante Muchas gracias Este tema termina aquí Ahí nos vamos Ahora Vamos a terminar esta parte Primera Porque eso vienen dos tandas Yo estoy echando humo Vamos a hablar un poco Acerca de la administración De la ley penal De la ley penal De salida Le voy diciendo una vaina En este tema La justicia No tiene nada que ver Y dicho sea de paso Si aquí no se deja ni ver No, no Este es un tema De grubeo De desorden De jodedera De vacilón Como quien dice Ley penal Del pene Y dice así Mi vecina Mayberley Me pidió un favor Y le dije sí Tenía un date Con un amigo Y me dejó Así Conmigo Ah pero la pelada Quería Tú sabes Aprender Cómo se hacía Y a medida Que le enseñaba Tú me lo preguntaba Cómo te puedes venear Cómo puedes sudar Cómo puedes morder Cómo te puedes mover Cómo puedes aguantar Cómo puedes bombear Cómo puedes romper Cómo puedes romper Cómo puedes Cómo puedes Porque me encantó el relajo Y la gente decía afuera, mira, ve Ahí está Pedro de niñera Ay, pero ya yo a la pelá Y la tenía bien entrenada Borda, grande, yo tan chico Y ella decía, no me explico Cómo me puede mover Cómo me puede cargar Cómo me puedes aguantar Ay, cómo me puede voltear Cómo puedes gozar Ay, cómo puedes sudar Cómo me puede montar Cómo me puede... ¡So! La guay se grabó de jineta Y resultó tremenda atleta Y me decía, ay, ay, ya no me hallo Así no he montando a caballo Comer así es una delicia Porque nace desperdicia Y cuando su vieja se enteró Ah, en el curso se matriculó Y me decía, cómo tiene pa' dos Cómo lo haces con dos Cómo gozas con dos Ay, cómo meneas a dos Cómo gozas con dos Ay, cómo brinca con dos Cómo so asados Cómo m, con dos Su! 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 ¡Avita! ¡Viva la espalda! Para poderle presentar a la gente que hace posible que yo haga desorden aquí adelante. El pica, ¿sabes? Aquí, como quien dice, administrando la retreta de tecla y los arreglos, el mecanógrafo del desorden, Alexis. En el bajo eléctrico, un tipo que le saca candela y tiene que ser así, porque la mierda que estamos echando para afuera no es pendejada. Falconelli. Allá atrás, dando batería, dando batería, pero de la buena, de la buena. Uno de los dos grandes percusionistas que tiene este país. Y pensar que por aquí pasa tanto chichepín y ustedes lo van a ver, y ustedes lo van a ver. Lo máximo. George. Acá, este tipo, acá yo le dije, yo quiero que me venga a tocar campana y dice, hey, si es de sacristán, se va. Pero si es de desorden, igual aquí, todo está allí. Mi cuñado, él es un excelente compositor y una excelente voz tiene. Domina el bolero y es un alto sonero. Pensar que toda esta serie de rascapaila, ¿no? Entonces, esas rascapaila que vienen aquí, que cantante y salsero que lo están en los canales de televisión, valen cebo a la de este tipo, che. Pero le llevan una ventaja. Son extranjeros. Hay que defender lo nuestro. Y me dice, me dice Orlando, me dice que, hey, tú sabes una vaina, yo estoy aburrido que este gobierno no esté metiendo la yuca. Yo voy a traer mi yuca y se trae el yucalele. Y acá en el fondo, otro hermano mío, Esa es la mancuerna de la percusión panameña, para que todo el mundo lo vea. La mancuerna de la percusión panameña con George. Todo está hablado con él. Poco músculo, pero tremendo poder en los brazos. Y de un gusto impecable. Mi brother, Mayito. Y también el equipo técnico, porque sin esa vaina ustedes no estuvieran gozando aquí. Hay un montón de gente. Willy Ramírez, que es un sólido en el sonido. Ahí están Edgar, Gilberto, en las cámaras. Está Edgar trabajando como negro. Le decimos el negro, porque está trabajando como negro allá en la luz. Mi amigo Edgar, que está coordinando un tremendo creativo que tenemos nosotros, que se llama Alfonso, que es el que ha dirigido esto. Y lógicamente, Paps, este circo no anda, sino tiene un productor que dice, hey, ve pa'lante que yo pongo la plata. ¿Voli Barcena? ¿Dónde está? Por aquí está. Así es que, así es que como quien dice, andamos en movimiento. Y aquí adelante ustedes me conocen. Vaya la Ñex, un jodedor, Pedrito. Y ahora muchachos, vamos a decir, cantamos ese Happy Verde, pues, para empezar. De la vela a la luz De la vela a la luz No, 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 eso no sirve. Eso no sirve. Canten bien el Happy Verde, hombre. Eso no sirve. De la vela a la luz Solo anhela decir Que tú sigas hueviando Muchos años feliz Al tema que voy a cantarles, pónganle booking de atención, Y cuando oigan el coro ratas Verán que tengo razón Lo leí en un libro En la huevazón está el peligro Lo leí en un libro En la huevazón está el peligro Lo dijo el sabio Salomón El peligro está en la huevazón El peligro está en la huevazón Si el preci está convencido Que esta mierda se está componiendo Yo le digo De acuerdo, de acuerdo Sigue jugando Nintendo Lo leí en un libro En la huevazón está el peligro En la huevazón está el peligro Lleva coro, coro Lo leí en un libro En la huevazón está el peligro Le susurro Dalila Sansón El peligro está en la huevazón Panamá quiere decir Abundancia de peces Y dan razones Otros dicen que es de mariposas Yo, yo digo que es de ladrones Hombre de ladrones En la huevazón está el peligro 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 Le dije a un galacón Los profesores a montón El peligro está en la huevazón En la huevazón está el peligro Si pa' nuevos damnificados Te pide el gobierno contribución Pregúntale para bocas Quien se hartó la donación Lo leí en un libro En la huevazón está el peligro Lo leí en un libro En la huevazón está el peligro Le dijo chinchorro a nariz de patacón El peligro está en la huevazón En la huevazón está el peligro Si todos los días tu mujer usa Pa' llegar tarde una nueva excusa Hey, ponte frente al espejo No te estás viendo esa cara de pendejo Lo leí en un libro En la huevazón está el peligro Le dijo la bruja Blancanieve Cuando mordió el manzanón El peligro está en la huevazón La cucarachita mandinga Al caer en la olla el ratón El peligro está en la huevazón El maleante al turista gringo En el malecón La madre Teresa Calcuta La jeva que dio un rebalón El peligro está en la huevazón Si artista malo extranjero viene Dobla, lo vas a ver y le das dinero Ajá, es una forma fina De oír canción con vaselina Lo leí en un libro En la huevazón está el peligro Ajá, lo leí en un libro En la huevazón está el peligro Al gladiador en latín le gritó Nerón El peligro está en la huevazón El peligro está en la huevazón Si crees que este gobierno Se va a ser eterno Te digo a calzón quitado En el 94 Sigue creyendo en pajarito preñado Lo leí en un libro En la huevazón está el peligro Lo leí en un libro En la huevazón está el peligro Está clarito Me dijo mi primo pelón El peligro está en la huevazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a hablar ahora un poco acerca de Vamos a hablar un poco acerca de los Usos de la lengua No sean mal pensados por favor Porque por lo general La parte vulgar siempre la tengo yo No piensen mal Yo no sé si ustedes saben Yo no sé si ustedes saben Pero mi especialidad es la lengua Y voy a hacer un paréntesis La lengua hablada La lengua hablada Este es un tema Que junto con otros temas míos Forman el ciclo de los temas Donde yo trato de recoger un poco Lo que son los elementos de nuestra identidad Y como quien dice para que todo quede en familia Porque es bueno que las vainas vulgares queden en familia Yo he pedido los servicios de otro lenguólogo Para que me ayuden en este tema Porque es un tema peludo Pedro Tercero Que me va a acompañar aquí Aguanta que Aguanta que Ok yo te aviso Alexi Que me va a acompañar aquí Bueno Oh Ok Ok Mucha gente me pregunta que cómo se usa el lenguaje que es de acuerdo a la ocasión cómo te cambias de traje y así como el hombre es libre la lengua no tiene dueño por eso habló el español al estilo panameño Casadecita es quilombo y push si metes el carro la jeba fijo es levante chati es alto chaparro y si una cosa me gusta digo que pifia o rareza lo que hago mal es cagada una fría es una cerveza una copa de licor es un lapo lamparazo guarapazo lava gallo un candelazo un cuetazo micha es gata un pan y el pan rendirse es pedir machín dulceza y llanta y oreja harta pobre mojón de perro y trullo en contrón no es alegrón dulce y nostalgia es cabanga colmillera es dentadura tambarriaba con burundangas si hay regla pepa o visita no hay barriga ni arrojadera andar suelto es tener churri o bradera o cagadera muliado el canyac es hierba planetario ñole temón pangola quinto patio monte pito leño bate megatón verdo la gaguana whisky en palito pa los pelaos hay carguera pa bola la luna hay piedra hay piedra pa el calor respaladera a veces ya de cajón digo guial que es anglicismo y aunque no sea lo correcto que carajo me entienden y esto es lo mismo hay cagafuegos en pila pachiches, tancas y humecas mal olor del sobaco es grajo el del llame es pezuña o pecueca se hace galleta la ropa revecina de la lengua es fuego goma es efecto del vidrio alcoholito el que anda siempre en fuego fregao es cero estar jodido popcorn dulce aquí es el millo en españa dicen culo ah, oh eh, nosotros jopo, fuas y bundillo pon e ñe, pon e ña ña ma ñapa ña riar ño ñora ña ñeco ñan piñata ñonga ñinga ñangara ña upa ña ño que escueco ay ñorro ñe que ño ñoco ña bu ña to ñango ñón soda grande es rompepecho ña ño 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 Kunden y lo de atrás chiquitón ña ño 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 pal chapla y guacho y tajada hay mamón, caracucha y papo dos cosas son tortillera, fray, mota bocada, manguera y sapo medidor es lo del Irre circulan bolas y bastes se anda en penca o en pelota O con ropa de combate Palo pelado, hay cosita Chacha y lonchera, swing swan Almeja es y no es coneja Te cree la mamá de Tarzán Cuscus tiene el peli duro Te puede dar tu pataleta Es mejor pasar por tu rojo A salirte por la bragueta Si no encuentro la palabra En nuestra lengua preciosa La reemplazo, coño, por la vaina, por la vaina Que eso sí, que es cualquier cosa Tienes un carro chuchón Chota a la crán, traen la policía Tusa es mazorca sin grano Y tú sabes qué más Aguantar no este gobierno De porquería Y seguiremos usando el canto Como forma de expresión Por gusto si unos nos llaman Los pornógrafos de la canción Y seguiremos usando el canto Como forma de expresión Por gusto si unos nos llaman Los pornógrafos de la canción Pedro Pedro III No me digan No me digan Me faltaba más Muy bien Bueno Ahora vienen dos temas que se parecen Porque están cortados por la misma tijera Uno es Con sabor a calle A calle Y el otro con sabor de salsa El sabor de calle Yo voy a traer a que lo cante Una pelake Porque ella tiene su estilo de calle También de vez en cuando Vamos a presentarla Aló Un momentito Ari Mari por favor Pasa La perucita roja A ella la conocen como Este lobo no está en la Mi abuelita está oxida Este lobo no está en la Mi abuelita está oxida Molesta cuando reclamas Pararte a la ventanilla Es como estar en Don Samy Huele a fritura y tortilla Espere un rato Te dicen No ves que estoy ocupada Y es hora del coffee break Y se me enfría mi empanada Panamá Panamá Sobre la luz Y qué oscuridad Panamá Panamá Sobre la luz Y qué oscuridad Y ahora vivo a media luz Como el tango de Gardel Y el teléfono dañado Por mejora del Intel Y como dije no pago Me gana el disco rayado Este es una grabación El número que marcó Ha sido desconectado Gracias Este es una grabación El número que marcó Ha sido desconectado Gracias Panamá Panamá Sobre la luz Y qué oscuridad Ay Panamá Ay Panamá Sobre la luz Y qué oscuridad Ahí El Instituto Acueductos De Alcantarillaos Nacionales Es el que al pueblo le da agua Solo pa' los carnavales Te instalan el medidor Y no solo te arrancan plata Si no encima te preguntan ¿Quiere el agua? Embalde, cubo, lata Ni da, ni da, ni arreglan Ni arreglan, ni da Ni dan, ni dan Ni dan, ni arreglan Ni arreglan, ni dan No se extrañe usted enjabonada Cantando alegre en pelota Si de repente la regadera Le escupe la última gota O el que es sentado en el trono Donde el periódico ojea Si al levantarse Si al levantarse liviano La palanca no bombea Lleva Lleva Ni dan, ni dan, ni arreglan Ni arreglan, ni dan Ni dan, ni dan Ni arreglan, ni arreglan Ni dan Date un buen baño aguacero Pa' no estar hediondo to' el día Si oyes decir que en tu calle Coño, eh Se jodió una tubería Como el daño va pa' rato Y pa' que estén todos avisados Lo anuncian a medianoche Por TV Clasificados Menú de cortes Estimado usuario San Miguelito Todas las tardes Porque la planta anda mal Pache libre Aunque lo lleve tu nombre ¿Quién dijo que el agua era libre? ¿Quién dijo que el agua era libre? La gloria todos los viernes Porque es el día cultural Pache libre Aunque lo lleve tu nombre ¿Quién dijo que el agua era libre? ¿Quién dijo que el agua era libre? Documentario de 1 a 10 Porque pa' ellos no hay partida Pache libre Aunque lo lleve tu nombre ¿Quién dijo que el agua era libre? ¿Quién dijo que el agua era libre? Y alcalde Díaz por todo el mes Para joderle la vida Aichi libre Aunque lo lleve tu nombre ¿Quién dijo que el agua era libre? 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 la vida discutiendo pagar yo mi cuenta en la caja me demoro señorita 30 tuvo por dos pinches gotas sí y el recargo es por el cloro si el agua era en este país lo único puro y bueno que había ya se metió a la política porque sabe a porquería y turbia 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 muchas gracias el próximo número se parece a mucho político chichero que tenemos aquí ahora mismo y de lo viejo también tú sabes que él lo mete pata la opa él lo mete pata la opa y tiene la cara concha que te dicen así pero con cara concha sobre todo lo veo y de esto que eran con los viejos también que te dicen mira ve yo te soy franco cuando todo río yo peleche yo coimie y ve y cuando la piña y yo peleche yo coimie y ve pero ahora para el 94 no ve yo si voy a trabajar para el pueblo hey friend me a toro de pensar que vayan a correr la equivocación quise regalarle a mi novia algo para su cumpleaños decidí que un par de bellos guantes le irían muy bien y mandé a mi hermana que le escogiera un bonito par pero al mismo tiempo ella se compró unos panties large se enredó el paquete y el de mi hermana ella recibió y en la carta con que yo se lo remitía a mi novia si le decía mi amor en tu cumpleaños acéptame esto los compré porque vi que el viernes no los llevabas puestos y yo quiero explicarte cómo hice para comprarte justo para tu size este regalo bien nice los compré en la sección de mujeres de félix maduro y la señorita que me atendió se lo quitó me dijo que hacía ya más de un mes los llevaba puestos y que a pesar del sudor ellos no cogían olor se los examiné los olí y corriendo te los compré como prueba de mi amor ay no te lo quites por favor mi amor son muy delicados y están forrados son hermosos suaves y de algodón no dan picazón ay cuando vayas a usarlos llámame pa tocarlos y si quieres después también lo puedes usar al revés no estaba seguro de tu tamaño de mi equivocarme por eso a varias del almacén puse a modelarme yo te los quisiera a ti probar me debes dejar para así saber si te pueden la carne soñar cuando te los metas asegúrate de que te entran bien y si prefieres más como de estar en la cartera lo podrá guardar mi amor cuando los uses ponte un poco de polvo te la harán sentir confortable y mucho más agradable y si se ponen amarillo pasales un cepillo que no les hace daño así lo lavas una vez al año y si se ponen amarillo pasales un cepillo que no les hace daño así lo que no les hace daño así lo que no les hace daño aquí hay mucha gente que está en qué hora es hoy coño se volvieron gente que cumplió como anita como la abuela de milen en paz descanse que cumpliría años hoy mucha gente de peso una tía de nosotros que era como nuestra madre también cumple años hoy marcela te salvaste porque tú si entraste aquí marcela lía ya que cumpleaños hoy así que para para la gente ausente que hemos querido y para los que hoy cumple años de parte de esta gallada de artistas una canción surrealista en contra un hombre en una avenida venía con tremenda maleta para y me dijo cómprame a mí algo de lo mucho que traigo aquí le dije quiero ver lo que lleva para vender y el tipo se alegró no puedo recordar lo que mis ojos vio cuando en la maleta abrió tenía botas zapatos mediamento lato suéter y panty de nylon camisa corbata saco pantalón polvos lipstick y chewing gum ceniceros postales para las dijes pero nada de interés cuando me volteé me dijo señor te traigo algo mejor tenía ojos de vidrio chapas jack un colchón trae de un campo de concentración un blumer viejo con el ático de nylon como el que usaba mi abuela para ir al club unión paja corse cancho de cortina tarro de vaselina el bonero a mí me sorprendió en un feliz de maduro tenía puritas yodo brillo de todo vaya servilleta reloj bicicleta tierra abobitín y palillo peluca pulsera peinilla cepillo estampa rosario perfume francés y te lo digo otra vez la verdad no sé cómo el tipo hacía tenía de todo como en la cia tenía globos pitos una jaula con pericos peinetas y hasta chancletas una lancha de motor un perro pastor un juego de comedor aceite barato del comisariato el tipo va a hacer quebrar al odio y a los hindú de la avenida central saco cami para y para y para que pasó yo llevo mi lista y tú me quieres poder congo tú me quieres poder congo a mí yo tengo la mitad misma huevas donde siempre en la carretilla en la vaina en la maleta está sacando de todo eso ahora vas acá camiseta calzoncillo eco a cigarrillo vacenilla chicle pastilla trae de mujer panties y así el clínico text del pie ropa papelado tapas de la misma vaina la misma vaina nombre que pasó y uno que está ahí no se puede ser chico y qué pasó pedrito no te pongas el parche antes de que te salga el grano por favor déjame sorprenderte que yo también sé de marketing vamos a ver pues vamos a ver tú que me va a sacar y me sacó una caja de fría libro de pornografía azúcar donde no había una nalga de madonna un neceser 10 chinos de contrabando 100 cupos de chevalier un tampax y como cosa muy fina el guineo que se pelearon torres albero y paelina y cuando vio que me volvía loco me dijo ya me falta poco me sacó una garza de la presidencia bolita de al campo de zona libre un contenedor el camaleón una libreta de ahorro un cheque de gobierno guau firmado por chinchorro el nintendo del dara una jarra de kuley y un juanete de anamey y cuando vio que estaba cansado me dijo casi he terminado y me sacó radios televisor alfombra peticote sigabón de tocador y seguía sacando cosas de tremendo maletón el tipo era un gran ladrón machaco super sorio trae pabelorio guantes y hasta un estante y te quiero contar en mi calipso lo que se le perdió este chaleco a de metal se parece al de una piña que jugó a ser general el policía a la patrulla llamó y al bonero se llevó y yo por suerte me salvé porque nada le compré muchas gracias sigan divirtiéndose un placer haber estado con ustedes un aplauso para la ganda no 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 Gracias. 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 Gracias.